Y nos vamos bailando en otro momento Ahí hay un metal ¡Vaya Chaco! ¡Ey! ¡Ey! Y toda la gente goza cuando les son las cosas Y toda la gente baila porque les gusta Y toda la gente baila porque les gusta Y toda la gente baila porque les gusta ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita! Tú tienes un cuerpo hermoso que parece sirenita ¡Ay, millaquesita! ¡Ay, millaquesita!